Esa es la cara de gilipollas que tengo toda la tarde Desde que me han dado mi bici nueva Tu cuidado que te mato, lo mato Aquí tenéis chicos, la voy a sacar así en primer plano Fijaros que chulada MMR Adrenaline Aero Todo montado, por supuesto, como no veas de otra forma en Campanolo Las ruedas me han puesto las peores que tenía, macho, hay que joderse Me han puesto las bora ultra Tengo que decir que... Mira que bonito, mira que bien te queda Luismi Me queda a mi mejor, me queda a mi mejor, tengo que decirlo Pero... Un poquito de pasión roja Pero bueno Vamos a ponerle pequitas Tengo que decir una cosa, las ruedas lo primero Ahora os cuento más historias de los componentes y tal Las ruedas me han puesto estas ahora Pero no son las que me voy a quedar Porque literalmente no me voy a quedar ninguna rueda Sino que voy a ir cambiando ruedas Prácticamente cada mes o mes y medio Yo empiezo con estas Luego ya sé que vienen de camino unas chamal Que son las que quiero llevar a Dolomitas Porque me pondré detrás el 32 para subir Pero la idea es que pruebe todas las ruedas Porque así incluso os podré contar mejor Que me van pareciendo unas u otras He salido ya, he estrenado la bici He salido como nada, 15-20 minutitos A probar la posición Porque he venido aquí a que Luismi me hiciera la biomecánica Y... He flipado, pues se lo he dicho a él Con cómo frenan estas ruedas Acojonante Y él me lo había dicho Dice, tú es que no has probado una rueda de carbono Buena Frenando Y es la polla como freno Mejor que como el aluminio Acojonante Hombre, me imagino que es mojado, ¿no? Es mojado un poquito peor Es mojado peor Pero por lo pronto por aquí O sea, es flipado Y además mola el sonido La bici viene montada Voy a agachar porque así se ve mejor la bici La bici viene montada con Compa 50-24 Porque lo pedí yo Para tomar la vía en época de puertos Y tolomitas y tal Dije, pues para qué me voy a tufar las patas Con el 52-36 Pues le voy a poner Compa Y luego ya le pondré el 52-36 De nuevo Acá la bici está con 50-34 Grupo récord EPS Como no podía ser de otra forma Y estas ruedas La peculiaridad que tienen Es que son con tubular O sea, voy a ir a la pared con tubular Yo en mi puta vida he rodado con tubular Así que espero no pinchar Porque no tengo ni idea de lo que hacer Si pincho No tengo ni idea No tengo ni idea Por lo demás ¿Qué más? Ah, bueno, sí El piñón que me lo han preguntado Voy con 27 A la Pai Roubaix Con 11-27 De sobra Y más cosas ¿Qué más cosas? Tú Pedales potencian Ah, bueno, sí Los pedales ya le he puesto Ya le he puesto lo mismo Ah, por cierto El peso Electronico Ya, claro Pues electrónico Peso Hemos pesado Ya que tengo aquí Porque está aquí mi Scott Para hacer el cambio Las hemos pesado Por curiosidad Esta ya con los pedales Pesa 7,5 Y la Scott Sin los pedales 8,10 Pero con las ruedas Tengo aquí las en las Mavic Estas son Mavic, ¿no? Las Mavic Estas, claro Estas son las ruedas Son la leche La leche en bicicleta Las primeras sensaciones Han sido muy buenas Con la bici Buenísimas Pero poco más puedo decir Que sensaciones Que he rodado 15 minutos Por Madrid Río Esquivando Abuelos y perros Pero en fin Como decía Con esto me iré para la Rubé Pero por lo menos hoy Quería presentar A la chavales Con esto me iré para 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 la chavales